Ya estamos de regreso. Bueno, pues hemos invitado de nueva cuenta a la contadora pública Ruth Lugo, consejera del Partido de Acción Nacional. Ya estuvo aquí con nosotros alguna vez para hablarnos de este movimiento al que ella ha llamado No Más Despidos, pero además viene acompañada por Marta Lidia Suárez, quien fue hasta hace poco más de tres semanas, dos semanas, tesorera en el municipio de Victoria, Guanajuato, y que dejó de serlo por haber expresado opiniones políticas que al alcalde no le gustaban en relación a la sucesión de Guanajuato. Y a Baristo Ramírez le ocurre lo mismo en Dolores Hidalgo este fin de semana, que también organizó un evento partidista con el candidato equivocado, de acuerdo a lo que piensa el alcalde Juan Rendón, y también pierde su chamba. Ruth, ¿qué pasa con Acción Nacional? ¿Ya se convirtieron en el Partido Comunista de la Unión Soviética? ¿Qué está pasando? A ver, platícame. Antes de que ellos nos cuenten su experiencia. Claro. Fíjate que, bueno, primero, gracias por el espacio, porque es una posibilidad real de denunciar públicamente lo que está sucediendo. Porque más allá del asunto de carácter político, se les está olvidando a los jefes de estos servidores públicos que están hoy que ellos tienen una familia, que tienen un trabajo, pero que también tienen una honra que tienen que cubrir. ¿Y derechos políticos? Claro, derechos políticos, bueno, derechos humanos desde luego, ¿no? Pero en el caso de Marta Lidia fueron excesivamente, yo le pudiera etiquetar como una violencia política. Le dejamos que nos platique Marta Lidia, porque publicamos la nota, había dejado la tesorería de Victoria hace, ¿sí fueron dos semanas aproximadamente? Hace la semana pasada, de hecho fue el día 2 que me notificaron. Día 2 de septiembre, recientemente. Sí, ellos tuvieron una sesión privada el 31 de agosto. ¿Ellos son los regidores? Los regidores del ayuntamiento. ¿Los del PAN o todos? Todos, todos a propuesta del alcalde, el licenciado Héctor Teodoro Montes Estrada, donde sube ayuntamiento, mi tema, en cuestiones de despido. ¿Pero da argumentos que plantea que supe usted? ¿Cómo lo presenta? Mire, yo la verdad desconozco, solamente en cuestiones por los medios de comunicación, donde argumenta irregularidades, argumenta aflicciones con el ayuntamiento. Y que me fui sin avisarle de vacaciones. Solamente yo lo he conocido por los medios de comunicación. Como tal, no. En la notificación... ¿Usted era tesorera desde el principio de la administración? Sí, a partir del 10 de octubre del 2015. 2015 a pasado de 2016, buena parte de 2017. ¿Y tenía observaciones en su trabajo? ¿Ustedes los auditan? Claro, por parte de la ASEC, todos los municipios son auditados. De hecho, yo estaba dentro de un procedimiento de auditoría del año 2016. Pero básicamente fueron observaciones muy, muy pequeñas. Por dada la situación de la información que es reservada, pues no se puede mencionar. Pero realmente el municipio no sacó observaciones graves. ¿Y a usted en lo personal qué le dijo el presidente? Nada. O sea, ¿entonces cómo ocurre el despido? ¿Quién la llama? Nada, no. Por eso también son mil orientados mis derechos. No me dieron ni siquiera... Pero nadie le dio una sola explicación. ¿Quién la despide? Fui notificada por el secretario de ayuntamiento. ¿Por escrito? Por escrito, sí. Con una notificación nada más. Donde plasman que hubo una reunión secreta. Y en la cual... ¿Se notó usted posibilidades de defenderse? Claro que no. Estoy en defensa. Me dejaron en defensa. Y tampoco sin liquidación, tampoco es... ¿A la César? ¿A la César? ¿Así nada más? Sí, nada más. Me retiran del cargo, pero sin hablar ni siquiera con el presidente, ni con el ayuntamiento. ¿Y por qué surge la versión de que fue porque usted apoyaba a Fernando Torres de Ciudad? El alcalde apoya a Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Así es. Yo creo que de ahí empezó un distanciamiento entre el presidente municipal y el señor Héctor. ¿Lo habían hablado alguna vez el tema? Sí tocamos el tema. Yo realmente le comenté que no nos fuéramos de lleno a esos temas, que cuidáramos más que nada lo municipal, que es lo que nos interesa y sobre todo la administración. ¿Por qué tenía usted que apoyar a Diego Sinoa? Sí, sí me pidió que de alguna forma marcáramos línea, pero pues no, yo comulgo y tengo otra ideología. ¿Pero no la manifieste en el trabajo? ¿En el trabajo chambiaba nada más? No, nada que ver. ¿O ya los pueden estar en medio de las reuniones de gabinete también hablando de política electoral? No, yo creo que yo tengo muy claro la situación laboral y la situación de mi partido, o sea, partidista. O sea, nada que ver con el trabajo. Yo simplemente me acato a lo que es mi trabajo. De hecho, cuestiones laborales con él, pues platicábamos. Yo me salí despuésito de haberse aprobado la primera modificación presupuestal. Tocamos los temas, qué había, qué teníamos pendiente, qué pasaba dentro de las áreas y todo bien. No me esperaba el hecho de mi destitución. ¿Es el único caso que se ha presentado en Victoria? En Victoria, sí. Me iba a decir algo. Sí, perdón. Sin embargo, una semana antes, que era lo que venía comentando a Ruth, el alcalde había emitido un comunicado en uno de los periódicos y donde de alguna forma amenazaba. Creo que fue el noreste. Correcto. Que amenazaba diciendo voy a hacer cambios a mi gabinete y por X, por X, no importan los comentarios, no me interesa nada. Entonces, pero bueno, yo creo que ya traía esa espinita, esa intención. ¿Se sintió aludida usted cuando vio esa publicación? Sí, 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 sí. O sea, yo creo que más claro ni el agua. Evaristo, tu caso es más reciente. Este fin de semana parece que tú sí organizaste una reunión. Bueno, hay un antecedente en Dolores. ¿Era tu jefa la chica que también la despidieron, la secretaria, directora de Desarrollo Social, hace algunos, creo que sería dos o tres meses? Era mi compañera, era subdirectora en el área de Desarrollo Social y Rural, está dividida en dos. Un subdirector para atender las colonias, que es Subdirección de Desarrollo Urbano. ¿Era tu cariño o esa es tu cariño? No, era el de mi compañera Anais y la Subdirección de Desarrollo Rural. Una de las tareas principales es el trabajo directamente con la ciudadanía, ella con las colonias, yo con las comunidades. Y trabajamos de manera coordinada para ver las necesidades, nos tocaba hacer el diagnóstico de las colonias, de las comunidades. Y trabajamos fuertemente por dirigir los recursos que, en este caso del ramo 33, llegan al municipio de Dolores Hidalgo. En mi caso, en la zona rural, traemos una inversión muy fuerte en Dolores Hidalgo, en la zona rural, en electrificaciones, redes de agua potable. Y programas que no se habían trabajado, por ejemplo, ahorita hay un programa de bordería también que se gestionó y se programó donde hay 6 mil obras programadas para Dolores Hidalgo. ¿Respaldadas por el Estado? Respaldadas por el Estado. Por el desarrollo social del Estado. Todo este trabajo se vino haciendo de manera muy fuerte porque hay que caminar las comunidades, en mi caso muy particular, desde las mañanitas, desde las 6 a veces hasta las 11. La obra de respaldo no trae connotaciones políticas porque se tiene mucho la idea de que el recurso de desarrollo social se usa para hacer proselitismo. La gente recuerde que el pan, que el pasado hay en Dolores. Los recursos, en este caso, sobre todo el programa Impulso, vienen desde una estrategia que inició en el 2015, el 11 de enero. De hecho, yo estaba en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano cuando el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, como secretario... ¿Trabajabas ahí? Yo estaba trabajando ahí. Arrancamos el programa Impulso. Me sorprendió que después dijeron que se había vuelto a arrancar. Lo que pasa es que no tenía dinero, pero en el 2016 ya había dinero. Entonces... Ya con Diego, si no, era al frente. Así es. Trabajamos nosotros fuerte para que los recursos no tuvieran esa connotación, no fueran dirigidos a partir de un condicionamiento político. El Consejo Municipal Rural, cuando yo llego, había de 12 a 15 gentes reunidas. Llegamos a tener 80, 120 gentes reunidas en el Consejo Municipal Rural. Una vez que actualizamos los consejos de polo y consejos comunitarios, es un trabajo muy arduo que tenemos que desarrollar y que quien llega a esa dirección tiene que conocer de la sensibilidad de la ciudadanía. Porque en mi caso muy particular, el tema fue que se perdió la confianza del presidente a un servidor. Lo que te dijeron el lunes. Así es. Cuando te anuncian tu CES. Entonces... ¿Y qué había pasado antes? ¿Por qué se perdió la confianza? Desde que se inició el proceso con mi compañera Anais, yo asistí al desayuno, la primera reunión que fue el senador Fernando Torres Graciano. En esa ocasión hubo otro evento en Celaya, de hecho fue... ¿Y por qué nomás corrieron a Anais y a ti no? Bueno, lo que pasa es que se hizo una reunión donde Anais convocó algunas personas de las colonias y a mí me invitaron nada más a participar como invitado. ¿Esa vez te llamaron la atención o no? Claro, sí, inmediatamente... Te han sacado tarjeta amarilla. El día lunes me llamó la regidora Mariebel, me llevó de la manita con el presidente. Y bueno, el presidente con mucho respeto, tengo que decirlo, sí me dijo, tenemos que hablar de su postura. ¿Qué postura va a tomar por lo que pasó el sábado? Pues no había pasado otra cosa más que yo haber ido al desayuno del senador. Y dije, está bien, yo dije, pues en el transcurso de la semana va a pasar algo. Yo esperé que el que se iba era yo, pero como el que llevaba más tiempo trabajando en ese proceso, en su horario, fuera de su horario de trabajo era la compañera Anais, pues fue directamente con ella el seguimiento. En ese momento, obviamente, se buscaron algunas situaciones que pudieran justificarlo. Y fue como se dio su despido. En ese momento, ella me decía, pues tú también, porque tú eres el que sigues. Y yo le decía, no creo, yo quisiera pensar que no va a ser por eso. Voy a trabajar más fuerte, más duro, y que no sea un pretexto la falta de trabajo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Siguió usted expresando sus simpatías políticas? No obstante que lo habían advertido. ¿Cómo se ve ese proceso? Sí, tuve una plática yo con el presidente, con el licenciado Juan Rendón. Y yo le manifesté que yo había trabajado en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Fui asistente particular del contador Artemio Torres Gómez como su secretario. Y bueno, pues yo tengo un aprecio por los amigos. Y le digo, pues es de gente agradecida no dejarlos, ¿no? Además, ellos van perdiendo, están abajo. Denme oportunidad de participar con ellos, no pasa nada. Y me dijo que no había ningún problema. Solamente algunas condiciones como no repostear en mi Facebook. ¿Qué es de atentar contra la libertad de expresión? Yo no lo expresé, pero sí lo pensé y dije, bueno, es que es un derecho que yo tengo de poder subir en mi cuenta particular, pues hasta una, no sé, alguna impresión que me cause algún chiste, alguna situación de la vida cotidiana. Y la verdad, pues no me centré a acatar esa instrucción. Y seguí subiendo yo cosas del senador de algunos eventos. Y fuera de mi horario de trabajo, sí empecé a hacer un esfuerzo por tratar de trabajar, de dar a conocer el nombre del senador con mucho respeto a las leyes, con mucho respeto a los tiempos. Y tampoco sin ir direccionando en algún sentido, solamente manifestar que el senador es presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado y que lo conocemos solamente, ¿no? ¿Y este fin de semana en particular ocurrió algo que detonó la situación? Sí, nos dimos a la tarea de trabajar en las últimas tres semanas con un programa muy fuerte de entrega de fertilizante, PACAS, que son programas que ya llegaron muy tarde. De hecho, yo quiero mencionar que no los traíamos en Dolores Hidalgo. Hicimos la propuesta con el presidente de que se subieran estos programas porque era una necesidad que teníamos y era complicado porque no había dinero, por alguna situación. Organizamos el arranque de un programa de bordería en la zona serrana alta de Dolores Hidalgo, en Los López de Arriba. Si es un evento grande, invitamos al secretario de Zahir. Se emocionó con la participación de la gente y él anunció ahí los programas y comprometió al alcalde. Debo de decir que fue una estrategia porque ya no encontraba... Era la última alternativa para poder llegar a esos programas. Todavía faltó los químicos para contrarrestar el chapulín. Por ejemplo, ahorita las comunidades rurales en Dolores Hidalgo están siendo casi arrasadas por el chapulín y podemos ir a cualquier comunidad. Ya no se pudo. Necesitábamos una participación con CESAVEC, que era mínimo 30 mil pesos, máximo 180. Decían que no se podía firmar el convenio. Nos dimos a la tarea de hacer trabajo de redacción. Hicimos una propuesta, pero no se atendió. Ahí, con ese proceso que se vino desarrollando fuertemente, la gente se nos acercó para ver una situación muy delicada que se vive en las comunidades, que es el robo de ganado. Tenemos una situación complicada en cuestión de seguridad. Y algunos ganaderos organizados nos solicitan de favor que una persona que conozca sobre el tema les pueda dar una orientación, en una plática, que haya un acercamiento y que si podíamos hacer esa gestión. De hecho, con el médico veterinario Feliciano Miranda Britus, que es del Colegio de Veterinarios en Dolores Hidalgo, recientemente integrado, nos hizo una solicitud para poder hacer una gestión con el senador. Ahí nos acercamos con el contador Artemio Gómez, como amigo que conocemos de tiempo, para ver si nos podía acompañar. Para que les diera a conocer un panorama general de cómo se podría atender la inseguridad en este sentido, y una orientación de a dónde pueden acudir, cómo pueden hacer un levantamiento de alguna denuncia, que incluso tengo que decir que el sábado por la noche hubo un robo de ganado y muy a tiempo llegaron ahí las personas a hacer un reporte directamente con el senador el domingo en la mañana para decirle que había acontecido un robo de ganado. ¿Tú invitaste a Fernando Torres de Haciano a que fuera a hablar con ellos? Sí, sí, sí. No por razones políticas, sino por razones de su función senatorial y las necesidades de esta gente. Claro, claro. Y la amistad que tenemos también con ellos. ¿Se difundió esto en medios? No, no, no. Nada, cero. Nada fue... Y el presidente municipal se enteró, le chismearon. Incluso fue entre puros amigos. Fue decirles, fíjense que vamos a tratar temas de... Él sí diga qué se le ha de... ¿Informaste al alcalde? No, al alcalde no le informé. Se puede quejar de eso, ¿no? Sí, porque... ¿Y cómo te manejaron tu despido? Pues fue que se perdió la confianza. Se perdió la confianza porque... Por razones políticas. Así es, entonces... El asunto fue que la convocatoria y el evento para el informe de gobierno, pues no había resultado como se esperaba por mi ineficiencia. O sea, manejó otro pretexto. Así es, así es. ¿Cómo están viendo las cosas? Tú que tienes el panorama estatal, ellos nos hablan de esos casos, pero ¿cómo va en general el tema de... Bueno, yo creo que es... Se ve que no más despidos, si más despidos están pasando, el movimiento tiene que... Creo que es evidente, es patente, o sea, no es un invento, no es una idea mía, no es una ocurrencia, o sea, aquí están, ¿no? Y tantos más que hemos venido tratando. ¿Había pasado en el pan otras veces esto? En épocas durísimas, Eliseo contra Juan Carlos, o Sabiaga contra Oliva, o Márquez contra... No me atrevería a decir que no los hubo, más sin embargo, tal vez se dieron con una mesura para comunicarle a la persona, oye, ¿sabes qué? No había sido nota, yo no lo recuerdo. No, 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 pero tal vez las hubo, pero finalmente a la gente se le... hablando se entiende la gente, ¿sabes qué? Ya no eres parte de mi equipo, no sé, de alguna forma... Yo recuerdo que algunos les torcian la manita y todo, pero no despidos. Pero no es así. ¿Ustedes en su trayectoria como panistas recuerdan una situación así? Yo no. Es que ahora ya son rudos, ¿no? ¿Qué es? Pues como dice don Evaristo, si van ganando, ¿por qué tanta violencia? Pues yo no considero que sea así entonces, ¿no? Entonces más bien hay una especie de desesperación de si no estás conmigo, estás contra mí, y esto finalmente es muy lamentable. No sabes cómo aprecio y cómo agradezco el hecho de que yo estoy fuera de la nómina y de que yo soy totalmente independiente y de que estoy en la posibilidad de venir aquí y a cualquier otro espacio para levantar la voz a favor de la gente que en un momento dado ha pasado por este tipo de cosas. Porque finalmente es una libertad que yo creo que muy pocos tienen ahora cuando estoy viendo estas situaciones. ¿Está tensando esto el ambiente al interior del PAN? ¿Van a llegar a las campañas con este clima? Pues mira, lo que más me preocupa es que en el caso de Marta, por ejemplo, ella se le ve como una posible aspirante a estar en un cargo de elección popular en Victoria y me preocupa de sobremanera el cómo sale la nota. ¿Para qué hacen una sesión privada si al final de cuentas salen a medios y en los medios dicen y hablan de ella sin que ella se pueda defender y la injurian? ¿Qué dicen? Bueno, dicen que eso es irreverente, que finalmente no tiene irregularidades, que tiene fricciones y que se fue de vacaciones sin avisar. ¿Alguno de ustedes van a emprender acciones legales para defender sus derechos políticos, sus derechos humanos? ¿Qué han pensado? Sí. Sí, sí, sí. Yo sí voy a ejercer mi derecho. ¿Usted, Evaristo? Yo estuve analizando desde el principio que me hicieron a mí la observación, llamémosle así, de la pérdida de confianza. Yo he trabajado muy fuerte con la gente de las comunidades rurales. Creo que hemos encontrado muchos amigos. Soy de una comunidad de Dolores Hidalgo. Vengo de familia humilde. Lo primero que vi era que es fácil, a veces, en estos tiempos todavía, puedes despedir a cualquier hijo de vecino, de campesino, porque a lo mejor no tenemos el respaldo de grandes bufets jurídicos que nos defiendan o que de alguna manera nos digan cuáles son nuestros derechos. Si la gente de las comunidades está siendo todavía amenazada en ese sentido. La persona que nos rentó la bodega donde hicimos el evento, porque fue rentada, y los mismos compañeros de las comunidades la pagaron. Ayer no le permitían ingresar a la feria con sus becerros a la venta, porque era una orden del alcalde, dijo el presidente de la asociación ganadera. El pan, parece ya el PRI de Don Perpetuo, de los agachados de Rius, ¿no? Me pareció a mí, perdón. O el RIP, como decía. Sí, ya una presión bastante fuerte y quedamos de ver el tema. En el camino venía yo para León, porque sí tenía que ver ya el tema con el magistrado, para ver qué es lo que podíamos hacer, que me orientara. Uno a veces no sabe. Y me habló y me dijo, ya no hay ningún problema, ya me dejaron entrar. Pero hoy por la mañana me habla la señora Hortencia Landeros de la comunidad del Joconostle de Remátalo y me dice, oiga, me acaba de hablar una persona del DIF para decirme que ya no ande apoyando a Fernando Torres Graciano y me ofrecen ahorita un puesto, que vaya a verlo. ¿Qué hago? Le digo, bueno, pues si tiene necesidad, porque todos tenemos necesidad, vaya a trabajar, porque necesitamos el sustento para la familia. Ya la decisión que usted tome de a quién apoyar, tiene su derecho de manifestarlo. Y si le condicionan el empleo, entonces dígame, porque creo que ahí sí tenemos que tomar alguna acción. Yo no voy a tomar acciones legales. Incluso mi intención era cerrar el tema rápido, pero sí estoy pensando muy seriamente en subirme a un proceso electoral en el municipio. Ah, participar por el propio partido. Así es. Ruth, se nos acaba el tiempo. Sí, gracias. ¿Te reconoces y se reconocen ustedes en este pan, en esto que está pasando? No, desafortunadamente. Eres el partido en el que querías militar cuando estabas chiquilla y andabas ahí de panista. No. No, fíjate que desafortunadamente el tema del poder, bien decían por ahí que el poder corrompe y hace que muchos cometan errores y que tomen determinaciones desde el ámbito personal o de grupo y no necesariamente con lo que es nuestro principio superior, el bien común. O sea, nosotros siempre debemos de trabajar primero por la dignidad de la persona humana, que no lo veo en estos casos, y también el tema de siempre trabajar por el bien común. Entonces, pero seguiremos alzando la voz y espero que el pan se recomponga. Muy bien. Hay que recomponerlo participando. Algo para cerrar, para despedirse, que nos puedan decir Marta o ustedes. Yo sí aprovecho el espacio para agradecer a la gente que me apoyó, reconocer el esfuerzo de los promotores, de la gente, de las comunidades. La gente es humilde, tiene muchas necesidades y hay que seguir trabajando. Yo espero que Dios nos dé la oportunidad, desde donde nos ponga, de seguir trabajando para la ciudadanía. Al final de cuentas, es una convicción personal y cada quien trabaja por la convicción que ha ido construyendo. Se ve que va a ser usted buen candidato. Ya platicaremos con usted cuando ande en esas, empezando las campañas electorales. Muchas gracias a los tres, a Aguaristo, a Marta Lidia, a Ruth Lugo, por también haber hecho el esfuerzo de convocarlos e invitarlos a la revista de la UNA. Ya son las 3 y 8, pero déjeme ir a los deportes rápidamente y una nota final y todavía tenemos programado unos minutos. Gracias. Regreso. Gracias.